vamos a analizar un ejemplo más de la distribución de poison el ejemplo dice así si un banco recibe un promedio de 6 cheques sin fondo por día calcular la probabilidad de que reciba inciso a 4 cheques sin fondo en un día dado inciso b 10 cheques sin fondo en cualquiera de dos días consecutivos bien definamos como siempre la variable x patitas y su parámetro lambda para el inciso a dado que el problema se da en términos de recibir el número de cheques sin fondo que recibe el banco en un día determinado x patitas representa el número de cheques sin fondo que llegan al banco en un día cualquiera qué valor tiene lambda pues nos dice que un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día como queremos la probabilidad de recibir 4 cheques sin fondo en un día dado lambda sería 6 cheques sin fondo por día lambda vale 6 el promedio de cheques sin fondo por día es 6 lambda es 6 que hay que hacer bueno calcular la función de probabilidad la que ya habíamos descrito en el vídeo anterior entonces la función de probabilidad la probabilidad de que x patitas tome un determinado valor x minúscula es e a menos lambda es decir e a menos 6 por lambda a la x 6 a la x partido por x factorial donde x toma los valores desde 0 hasta el infinito ok esta es la función que nos permite hacer el cálculo que buscamos en este inciso a buscamos la probabilidad de que se reciban exactamente 4 cheques sin fondo es decir esta función evaluada en 4 queremos esto vamos a sustituir x igual a 4 en esta expresión y tendríamos e a la menos 6 por 6 elevado a la 4 dividido por 4 factorial al hacer esta operación tenemos como resultado punto 13 39 es decir existe una probabilidad del 13 punto 39 por ciento de que un día cualquiera ese banco reciba 4 4 cheques sin fondos bien vayamos al inciso b qué dice el inciso b el inciso b nos pide vamos a leerlo de nuevo dice la probabilidad de que reciba 10 cheques sin fondo en cualquiera dos días consecutivos aquí debemos tener cuidado definimos como siempre la variable y su parámetro la variable sería el número de cheques sin fondo que llegan al banco en dos días consecutivos aquí el análisis ya no es por día sino por cada dos días consecutivos cuál será el promedio de cheques sin fondo por dos días pues como sabemos que por día el promedio es de 6 en 2 habrá un promedio de 12 cheques sin fondo lambda aquí cambia su valor debemos tener mucho cuidado con los enunciados de la distribución de poison es posible que lambda cambie su valor en este caso lambda es 12 y debemos plantear de nuevo la función de probabilidad quien sería la función de probabilidad como lambda es igual a 12 tendríamos que la probabilidad de que x patitas tome un determinado valor x es e a la menos 12 por 12 elevada a la x partida por x factorial donde x puede tomar los valores desde 0 hasta infinito que nos está pidiendo calcular nos está pidiendo la probabilidad de que en dos días consecutivos reciba 10 cheques sin fondos así que nos pide la probabilidad de que x patitas sea igual a 10 que hay que hacer solamente sustituir ahora en esta función de probabilidad cuando lambda vale 12 y tendríamos que la función evaluada en 10 es e a la menos 12 por 12 a la 10 partida por 10 factorial al meter esto en la calculadora nos da un resultado de punto 10 49 es decir existe una probabilidad del 10 punto 49 por ciento que en dos días y en dos días consecutivos ese banco reciba 10 cheques sin fondos cuál es la moraleja de este problema que el valor de lambda puede cambiar así que mucho cuidado con los enunciados y y y y y y